Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les traigo cómo preparar estos riquísimos frappés de fresa con crema para el antojo, ideales para este tiempo de calor. Si quieren ver cómo se realizan, ¡acompáñenme! Las cantidades que les voy a presentar son para dos frappés. Si ustedes quieren hacer solo uno, van a poner la mitad de los ingredientes. Vamos a necesitar dos vasos con hielos, seis fresas, ya lavadas y desinfectadas. Serían cuatro para la mezcla y dos para decorar. 100 mililitros de crema para batir de la marca Limcott. Con esta queda muy rico, pero si no la consiguen, puede ser cualquier otra crema de leche de vaca. Un chorrito de leche evaporada, vienen siendo como 20 mililitros. Una cucharada de leche condensada. Dos cucharaditas de azúcar. Una cucharadita de vainilla. Y crema de chantilly en espuma para decorar. Voy a poner el hielo en una bolsa de plástico y la voy a triturar con la ayuda de una piedra o molcajete. Esto ayudará a realizar mejor la mezcla y a que no se nos vaya a forzar la licuadora. Y así ha sido suficiente. Ahora paso los hielos a la licuadora. Voy a agregar cuatro de las fresas en trozos y reservé dos para decorar. Encima le ponemos la cucharada de leche condensada, los 100 mililitros de crema Limcott, las dos cucharaditas de azúcar, la cucharadita de vainilla y el chorrito de leche evaporada. Tapamos y ahora sí mezclamos todo. Ahora sí vamos a servir. Decoramos con la crema de chantilly en espuma. Y por último voy a decorar con una fresa encima de cada frappé. Y ahora sí estos frappés están listos para disfrutarse. Y ven amigos, está delicia. Ahora sí vamos a probar. Una ricura amigos. Quedan deliciosos para que puedan disfrutarlos en su hogar o también para vender. Espero que disfruten mucho de estos frappés. Y ya saben, no olviden dejar su like y suscribirse. Agradezco mucho que estén aquí conmigo. Y aquí los espero en los próximos videos. Y aquí los espero. ¡Gracias! ¡Gracias!